Así es que me encanta enseñar a mí en vivo con los mercados. Ayer hicimos unas proyecciones espectaculares para distintos pares y les voy a mostrar un poquito lo que fue la práctica en vivo del día de ayer. Vamos a ver cómo está trabajando. Vean qué hermosa la ruptura, buscando el pullback. Posiblemente esté haciendo el pullback aquí en este nivel redondo de 12,250. O, bueno, se regresa a los 12,272 para entonces continuar bajando. Voy a trazar este escenario. O que de aquí a los 12,250 se vaya directo al piso o termine entonces de subir y darnos el pullback en la parte superior. Veo la tendencia muy marcada, ¿ok? El inicio de esta tendencia. Y estas clases quedaron genial, 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 muchachos, porque pudimos no solamente determinar en estos tres meses un cambio de tendencia en el euro versus el dólar americano, sino que también lo pudimos hacer en el dólar, en el índice como tal. Rastreamos soportes principales, rechazos, hombros cabeza a hombro invertidos. Ahora estamos viendo un hombro cabeza a hombro derecho. De verdad que quedaron geniales estas clases. Y miren acá el escenario que se está presentando. Este es el rango del cual acaba de salir. Y posiblemente, miren que lo está haciendo también en un nivel bastante redondo, donde pudiese a partir de allí subir hasta, ya haciéndome el pullback con esta vela, pero esta vela cierra, todavía faltan dos horas para que se cierre, haciéndome allí, entonces el pullback con una vela, de cerrarse en ese nivel sería una interna, sí. Si no, entonces esperaríamos el retroceso completo hasta los... Sí, 1.11.10. Y allí entonces que continúe esa tendencia de cita que se está consolidando. Está buenísimo. Me inclino más por el primer escenario, que es que esta vela cierre, por esos lares, o un poquito inclusive más arriba, y entonces nos detargue hasta la parte superior. Hasta los 1.117.50. La libra, mira, superando por creces la proyección alcista que teníamos, voy a borrar, entonces ya no hace falta ni esta zona de consolidación, ni esta, ni esta línea. Y les voy a dejar esa, porque ya llegó al siguiente target. Esta línea la tienen, los que tienen la chuleta, la tenían marcada, sí, porque esto no lo he cambiado, los 1.32 ya los tocó en esa proyección alcista que teníamos, muy buena proyección. Yo la tenía un poquito más arriba, en el mercado futuro le estoy apostando a los 1.35. ¿Me confirman de que esta, la chuleta de la libra les resultó? Sí, Víctor. Por eso es que mi proyección está tan arriba, Víctor. Y estoy siendo muy conservadora, porque de vela en 1.40 lo puedo apostar a 1.40, pero estoy siendo conservadora con los 1.35. Y como ya estoy por cerrar, Víctor, ya de verdad mañana, cierro pantalla, las iba a cerrar este martes, 17, pero la adelantamos al día de mañana, entonces estoy sumamente emocionada. Ya tengo mis tareas conservadoras, ya son las últimas operaciones, no quiero volverme ambiciosa. Y si es posible, llegue a los 1.35 y se regrese en los 1.37, el 50, algo así, y no me cierre el año bien. Entonces estoy siendo bastante conservadora con eso. Pero está buenísimo esa tarde. Ahora vamos a ver en qué resultaron estas proyecciones, porque quedaron de rechupete, como digo yo. Vean acá la proyección, aquí la tenemos, el retroceso y posterior pullback para seguir subiendo, acá lo tenemos en los mercados en vivo. Vean qué hermoso cómo sucedió esto. Y fueron alrededor de unos 70 pips. Buenísima esta proyección. Vamos con la siguiente que hicimos del par, de este, de la libra. Quedó espectacular. Miran acá muchachos, tenía la proyección de que desde el punto en que estábamos grabando hasta la proyección de los 1.35, siendo conservadora, vamos a ver qué hizo el gráfico. Vean, espectacular muchachos. Tocó exactamente los 1.35 y hoy está sufriendo un pequeño retroceso en esa volatilidad que se causó ayer. Y la que se está llevando a cabo en este momento, se me perdió el mouse. Vamos a ver dónde está. Esta. La del índice del dólar. Era un retroceso hasta el nivel de los 2.70 más o menos. Y después entonces la caída, ruptura, 2 a 2.30 y posterior pullback para decirnos si va a seguir bajando o no. Y es la que se está llevando acá ahorita. Vean, hermoso. Retroceso, pullback acompañado a patrón de vela, una interna bajista. Sale proyectado el precio y ahora se está regresando a este nivel importante. No nos dirá si va a continuar la tendencia bajista. Y déjenme decirles que no solamente experimentamos esto en estos pares, sino que lo hicimos también en proyecciones para el dólar yen. Lo hicimos con la libra, la libra, euro libra quedó brutal esta proyección. Este, ni se diga la libra yen. El euro yen también rompiendo esa estructura bajista que tenía. Y también le metimos el ojo ayer y a los muchachos de esta proyección con el petróleo. Y déjenme decirles muchachos que estoy cerrando este año inversión de manera espectacular, logrando todos los objetivos. Lo iba a cerrar el martes y ya hoy estoy lista. El cierre del 17 de diciembre, pero ya con los resultados que obtuvimos hoy, con la volatilidad que nos dio ayer los sucesos en el Reino Unido, fue suficiente como para yo cerrar las pantallas por este año y tener otro año más de éxito. Emocionadísima por la clase de mañana, la masterclass. Tenemos más de 600 personas ya inscritas, de verdad que agradecidas. Y estoy dispuesta a entregar todo lo que tengo, todo para ustedes. Así que nos vemos el día de mañana.